¿Qué es la gestión de las organizaciones de la salud? En el actual entorno, la gestión de las organizaciones de la salud necesita muchas herramientas. Por ejemplo, la economía nos permite encontrar la demanda por servicios de salud, nos permite conocer la competencia, es decir, cuál es la oferta de servicios de salud, y nos da herramientas para movernos en el entorno. Por ejemplo, las modalidades de pago, por ejemplo, cómo tomar una decisión de la manera más costo efectiva posible. Nos da herramientas para analizar el tipo de contratación que se debe hacer en un sistema como el nuestro, y en general nos brinda herramientas para tomar decisiones en el mejor espíritu de la costo efectividad de las mismas. ¡Gracias!